Satanás está siempre entre nosotros. Cada pecado, acto, palabra o pensamiento, por mucho tiempo que lleve olvidado, debe ser declarado y castigado. ¡Gracias! ¡Gracias! Dirán, creo que desmayaré, lo peor es que no sé por qué. Y le gasto aquí, ellos me dan tres opciones de escoger, creer o perecer. ¿O de este rato podría ser? ¡En qué citar! Diga usted el por qué, tengo que sufrir o marear. ¡En qué citar! Diga usted el por qué, tengo que aclarar lo que no se ha dado un tonto. La sagrada inquisición se encuentra culpable de herejía. ¡Oh, qué dolor! El que me invade, por este pensamiento, por tener otra visión. El miedo me invade, me traspasa y no sé qué voy a hacer, yo creo preferiré morir, morir, morir. Tal vez no es lo mejor, al menos yo no, no creo traicionaré. Inquisitor, diga usted el por qué, tengo que aclarar lo que no se ha dado un tonto. Inquisitor, diga usted el por qué, tengo que aclarar lo que no se ha dado un tonto. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Inquisitor, diga usted por qué Tengo que sufrir o morir Inquisitor, diga usted por qué Tengo que creer lo que no siento Vuestra riqueza y las de vuestros venceros serán venidas con ellos